... Bueno pues tendría que decir que son necesarios, imprescindibles... ...y sobre todo cuando hemos tenido la ocasión de disfrutarlos... ...cuando los tuvimos, antes de que los quitara... ...y veíamos esas playas que ya no eran solamente para el disfrute... ...de los que vivimos en Marbella o nacidos en Marbella... ...sino también de todas las personas que nos visitaban... ...tanto es así que yo recuerdo ver unas postales... ...que ponía recuerdo de la Costa del Sol... ...y eran justo las playas de Marbella... ...esas playas tan preciosas, con esa arena tan limpia, con las calitas... ...eran fotografiadas para hacer esas postales... ...y la gente se la llevaba justamente como un recuerdo... ...de haber estado aquí en Marbella, en sus playas... ...a mí eso me llamó mucho la atención cuando tuvimos ocasión de montar ese vídeo... ...precioso que hemos montado con las fotografías... ...que han aportado todos los usuarios de esta plataforma... ...los asociados de esta plataforma... ...y muchas de ellas eran estas postales que me llamaron... ...me hicieron recordar cuando era un niño y las veía... ...que la gente se la llevaba en las tiendas de souvenir... ...lamentablemente podría vivir mucho más hacia el mar... ...pero no se han cerrado esa puerta... ...y es la puerta que queremos nuevamente recuperar y abrir... ...porque Marbella debe vivir hacia el mar... ...es nuestra expansión... ...es donde cuando hemos tenido esos espigones... ...se notaban en los mismos chiringuitos, restaurantes de playa... ...la zamaca, la sombrilla... ...era toda una industria que movía muchísimo dinero... ...y que ahora pues se ha mermado bastante... ...como bien hemos oído en algunas opiniones... ...hay veces que la gente tiene que coger el coche... ...para ir a una buena playa... ...cuando aquí en el centro tenemos las mejores... ...simple y cuando pues tengamos nuestros espigones... ...y si son transitables mucho mejor... ...porque ya hemos tenido la experiencia de estar en ello... ...de ir a pescar, de pasar fines de semana... ...en ello con la familia y la verdad... ...son necesarios y hay que recuperarlos... ...totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo... ...es imprescindible saber qué quiere el pueblo... ...qué quiere la gente de Marbella... ...y la gente de Marbella lo que quiere es tener unas muy buenas playas... ...y esas buenas playas las hemos tenido y las hemos disfrutado... ...como teníamos nuestros espigones transitables... ...si ese sentir popular, el político de turno... ...lo sabe transmitir a los técnicos... ...y si además esos técnicos quieren recabar más información... ...aquí hay técnicos estupendos y maravillosos en Marbella... ...que pueden aportar toda esa información que precisan... ...pues lógicamente el proyecto estaría consensuado... ...por, digamos, unanimidad popular... ...por el pueblo, por los técnicos de la zona de Marbella... ...y por los políticos que lógicamente sean eco... ...de ese sentir y de ese... ...y de esa... ...ese deseo que tenemos los marvelleses de... ...de tener nuestros espigones... ...Marbella necesita sus espigones... ...necesita sus playas... ...el turismo de sol y playa... ...quiere recuperar... ...esos espigones y esas playas... ...porque es donde quieren estar... ...en nuestras playas... ...y el pueblo de Marbella quiere... ...quiere sus playas, quiere sus espigones... ...por lo tanto yo creo que es unánime... ...el que todos juntos... ...de una vez tengamos... ...esa petición popular de recuperar nuestros espigones". ¡Gracias! ...